Ojalá distema sin un sata persona, se atawa mi día pirinu Eyo hora cura mamekegi, boleh casame en el nabirinu Wameyak, wameyak, pisurin ola pero koa wameyak Wameyak, wameyak, yola de kolak nero koa wameyak Chobokokilangkari, kulu kandero, sasukasi, jate, baro nero, ko pa nere Ika ganejibakane nero koa ebeto nero kibako koa wameyak Wameyak, wameyak, pisurin ola pero koa wameyak Wameyak, wameyak, yola de kolak nero koa wameyak Ika ganejibakane nero koa wameyak